¡Hola a todos! Ya que Jisk es una tienda de decoración, lo cierto es que pensaba encontrarme mucha más decoración de Navidad de la que realmente vi. No sé si llegaba a cuatro stands, por así decir, o sea, no sé. Yo me imaginaba un sueño navideño y lo cierto es que encontré muy poquitas cosas de las cuales he traído unas pocas. Luego al tiempo fui a otro Jisk y la verdad es que no encontré prácticamente nada de Navidad y lo que había estaba mezclado con decoración normal. Y es como... Sí que es cierto que había otras cosas distintas de las que encontré en este Jisk. Lo cierto es que no lo grabé porque no me llevé la cámara. Fallo mío. Pensé que iba a encontrar lo mismo. Pero no fue así. Así que nada, si quieres que vuelva a ese Jisk y grabe lo que hay, pues nada, déjamelo aquí abajo en comentarios y yo estaré encantada de volver y grabaros todo lo que vea y traerlo aquí al canal. Por otra parte, y antes de enseñaros los clips de decoración que grabé, por favor suscríbete a mi canal. Ya somos 301 a día de hoy, que lo he mirado esta mañana. Ya somos 301 personitas maravillosas en esta pequeña enorme familia, de lo cual estoy súper contenta. De verdad, muchísimas gracias por elegir mi canal y por quedaros aquí a ver mis vídeos. De verdad, no os hacéis la idea de lo que me ayudáis a mí, de lo que me motiváis. Así que muchísimas gracias y lo dicho, si eres nuevo en el canal, suscríbete, no te vayas a perder los vídeos que estén por venir, que la verdad estoy intentando hacer vídeos que sean muy guays. Así que nada, dale like, compártelo con quien tú quieras y nada, déjame aquí en comentarios como os he dicho, pues si queréis que vuelva Jisk o cualquier otra cosa que me queráis decir y yo estaré encantada de contestaros. Así que nada, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y como lo prometido es deuda, os voy a enseñar las poquitas cosas que compré en Jisk y alguna de hecho está rebajada. Así que sorpresa, sorpresa, sorpresa. Por cierto, si estás esperando a que haga el try-on de los anteriores Hops de Shein, déjame decirte que dentro de poquito lo voy a traer al canal. Sé un poquito paciente, no te desesperes, que ya está aquí. Lo primero que te voy a enseñar es una cosa que a mí me apasiona y el que lleve mucho tiempo en el canal lo sabe. Lo primero que os voy a enseñar es una vela porque aquel que lleve, como decía, mucho tiempo en el canal sabe, mi amor, por las velas aromáticas. Sobre todo me gustaban mucho las de Ikea hasta que descubrí Pepco. ¿What? La verdad es que Pepco hace unas velas muy muy buenas, muy aromáticas. Y luego pues nada, en Jisk encontré esta. Jisk tiene muy buenos precios, de hecho esta creo que me costó unos 4 euros por ahí más menos. Huele muy bien, no tiene un aroma así... Es como un aroma clean cotton. Mezclado con hierba recién cortada, no sé. Es un olor muy 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 rico, fresco, pero a la vez, no sé, es como un aroma fresco pero a la vez dulce. Tiene un equilibrio entre las dos cosas. Es de la gama Housewarming y es la vela Earth. Y ahora sí empezamos con los productos, con las decoraciones de Navidad propiamente dichas. Lo primero que os traigo es un duendecito de Navidad que es, pues bueno, un semi Santa Claus. De hecho aquí lo pone Christmas Santa. Pero sinceramente, a ver, no seré yo quien tenga que explicar estas cosas, pero bueno, lo voy a hacer. Por ustedes, lo hago. En la cultura nórdica, y Jisk es danesa, creo que es danesa o sueca. La tradición nórdica tiene unos pequeños hombrecillos muy similares a Santa Claus que se llaman Jolas Veinar. Eran unos pequeños hombrecillos que iban a las casas y dejaban regalos a los niños que habían sido buenos. Entonces, de ahí que muchos, mucha decoración nórdica trate alrededor de los Jolas Veinar o los duendecillos. El caso, si no recuerdo mal, ronda por unos 3-4 euros y lo bueno que tiene es peso. Tiene aquí un poquito de peso que lo deja de pie y así cuesta menos que se tumbe. Lo cierto es que creo que tengo otro de Ikea que compré porque a mi hijo se le antojó. No lo sé, tengo que revisar todavía toda la decoración de Navidad que tengo. Y ir haciendo acopio de otras cosas que me van gustando y demás. Porque sinceramente aquí tengo mucho que decorar. La verdad, tengo mucho espacio que decorar. Así que, pues eso, poco a poco. El segundo artículo de Navidad. No quiero moverlo mucho porque si no se va a ensuciar el audio. Porque además es que estas bolsas son terribles. Son terribles. Son estos 10 elfos de Navidad. Me encantan. Son muy cookies pero lo malo es que vienen en esta bolsa de plástico que suena muchísimo. Y son 10 elfitos de Navidad. Creo que me costaron alrededor de los 2-3 euros los 10. Y estos los voy a estar utilizando para una decoración de Navidad. Que veréis también dentro de poco. Probablemente después del try-on. Pero dentro de poco veréis una decoración con esto. Y de verdad va a ser una decoración súper económica y súper sencilla de hacer. Así que merece la pena si veis estos paquetes de elfos chiquititos o de muñequitos pequeñitos. El comprarlos para hacer esta decoración que os voy a traer. Y por último, pero no menos importante. Es un adorno que a mí me gustó mucho la idea para ponerla encima de la chimenea. Y es esto. Este de aquí. Esto realmente aquí pone 5 euros. Pero nos costó 2,5 euros porque estaba todavía más rebajado. Ya que era el último que quedaba. Y es como una estrella, un copo de nieve, algo así. Y parece de chapa de madera. Pero realmente no lo es. O sea, por fuera están... Como las vetas de la madera. Pero realmente no es madera. Es cartón. Así que estoy... Living la vida. Oye. Y es muy bonito. No sé. Me gusta un montón. A mí que me gusta así el estilo un poco bojo. Y además, por 2,5 euros, pues tampoco nos pareció demasiado cara la decoración. Está muy, muy bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like. Si no pones un dislike, no pasa absolutamente nada. Y lo dicho, suscríbete. Coméntame aquí abajo qué es lo que más te ha gustado. Si has visto algún jisk cerca de tu zona. Y no sé. Si piensas comprar algo o no. O si has encontrado alguno de estos productos. Y demás. Lo que se te pueda ocurrir. Así que nada. Yo aquí me despido. Os mando como siempre un besazo enorme. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!